Hola, buenas noches. Ya casi vamos a comenzar. Qué bueno verlos aquí desde bien tempranito, ¿verdad? Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Hoy sí vamos a dar comienzo, ¿verdad? La clase ya es la hora. Antes de comenzar les voy a pasar la lista de asistencia. Trini, la tengo por acá. Gracias. Gracias. Sí, Alejandro Antonio. Gracias. Gracias. Carlos Eduardo. Gustavo Alberto. Johnny Omar. Present. Thank you. Jonathan Emanuel. Jorge Alfredo. José Daniel. José David. José Santiago. Juan José. Juan José. Ok. Julio César. María Emelina. Misael Rivera. Oscar Armando. Oscar Edilson. Edilson, perdón. Rosa Lissette. Rosa Lissette. Present. Oh, thank you. Vicky Dinora. Victoria María. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Oscar Enrique. Present. Thank you very much. Gracias a los que dijeron presente. Muy amables. So, let's get started then. Around nine, I'm going to go ahead and go ahead and take the attendance once again. So, today, how was your day, huh? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntame. It was good? It was awesome? ¿So, so? ¿So, so? ¿So, so? Why? What happened? But I'm sick. You're sick? Me too, as well. Me too, as well. If you see me, like, if I'm showing something, right, it's because I have a candy on my mouth. Um, just, uh, being a little bit sick, my throat, right, it's not, it's not fine. Si me ven como que estoy mascando algo, ¿verdad? Perdónenme, es un caramelo. He estado bien mala de la garganta también. Y yo creo que Johnny ha estado igual, quizás, ¿verdad? Es de lo mismo, la garganta. El fever. Fever. Uh, you should go to the doctor. Debería ir al doctor. Or have you already gone? ¿Ya fue? Sí, ahora me tocó llamar. Así que, aquí estoy guardado durante catorce días. So, they place you in quarantine? Lo pusieron en cuarentena? All right. All right. So, just take the, every recommendation that they gave you, right? Solo tomen todas las recomendaciones que les dieron. I know it's hard being just far away from your family, but, uh, believe me, at the end is the best thing that you can do. Es difícil estar cerca de la familia, ¿verdad? Pero, al final, pues, es lo mejor que uno puede hacer cuando ya le dicen, pues. Ni modo, ¿verdad? Te ha dado, te ha dado. O sospecha, ¿verdad? Como sea, es lo mismo. Eso. Sí. Pero me alegra saber que está bien, ¿verdad? Y tiene las energías para estar acá. Eso es importante. Eso es bueno. So, let's see. Uh, let's get started then. This is what we are going to do. We are going to play, right? Today, we are going to play. All right, so I have here this, right? I have here, and this is, um, well, this is like a kind of randomizer, and it will help me to choose one of you, right? Here are all of your names, right? All of you are here. So, uh, once the, the randomizer shows someone, I'm gonna have here a cork, right? Uh, where is the, oh my gosh, where is the cars, right? Let's see. Let's see. Let's see, right? Here I have my cars, right? So, with these cars, this is what we are going to do. I'm gonna choose a car, and for example, warranty, right? And you are going to tell me in your own words what warranty means, right? What is what we are going to do in the part of the roulette, right? I'm going to turn the roulette and it will give me a name, right? One of the of you, all of them are here. When we get the name, we're going to go to this part with what is the letters, right? And in the letters, right? It will tell you a word, the vocabulary that we already know. De esa palabra del vocabulario, le voy a solicitar a la persona que aparezca, ¿verdad? En el sorteo, pues que nos diga en sus propias palabras cuál es el significado de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? All right, so let's get started then. Let me place this thing to round. There we go. Is Jose Daniel here with us? Yes. Yes. Do we have Jose Daniel? Uh-huh. Hello. Hello. So you are the one that is going to be with us, Jose. So let's see. In the cards, right? You have dimensions. What dimensions means? Que significa dimensiones, right? In your own words. Just retaste vocabulary. Spanish. In English. In English. In English. Do you remember? No? Dimensions. Dimensions. Right, yes. It's in the page number nine in the manual, right? In the virtual manual that you have. There we got there the meaning, or in this case, what does it mean, right? ¿Qué es lo que significa? O qué es verdad lo que dice ya? If not, you might choose one of your partners to help you out. It's a number related to the metric, for example. Okay, go ahead. So thank you very much. Yes, right. It's regarding to what it would be the metrical dimensions of something, right? Like, for example, yesterday we were replacing an example. Who can give us an example of that? ¿Quién nos podría dar un ejemplo de eso? Who would like to do it? No, no one. All right. For example, a table. A table, right? A table. The dimensions. It got the dimensions. Yes, it is. I don't remember in this very moment. Ancho, height, height. Okay, the height is this one, right? Lo alto. The length is the anchor, right? Or the edges, right? The edges. All right. Yes, good job. That is correct, right? Dimensions. Pretty good job to both of you. Thank you for the participation. Let's see who's going to be the next one. One, Jose. Are you with us today, Juan Jose? Hello. 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 So let's see which is the card that is for you, right? Function. What does function mean in your own words? Because we were studying it yesterday. Let's see which is function. All right. In your notes, okay. Take it out in your notes. Not a problem. Function. That's correct. Function. For example, in the presentation, do you remember that we got a scissor? That we have a comp, right? So what does the function mean? What is function? Is it practical use or purpose in design? Exactly, right? Yes. It's the use that the objects has, right? For example, a scissor has been made to do what? Cut. Cut. Cut, right? To cut something, right? To cut paper, you might cut your heart and some other things, right? Even though I think you can cut your finger if you don't art carefully. But yeah. Thank you, Juan. Good job. Let's see who's going to be with us next. Victoria, you are here with us? Hello. Hello, Victoria. Good to see you. Let's see which is the card that is going to be for you. All right. Price. What does the price mean? How much is a product worth? How much, right? It's the cost for a product in terms of money. Good job. Thank you. Oh, I see that you have something in your behind that says bienvenidos. Wow. Are you a teacher, too? Yes. Oh, wonderful. What H is? ¿Qué edad es da? Cuarto grado. Oh, so beautiful. Yes. Wonderful. Okay. Congratulations, right? Let's see who's going to be the next. Thank you for your participation. Good job. Let's see. Jose, Daniel, you have already participated, huh? No, right? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya participó, ¿verdad? Yes. Oh, no. Es que tengo tres Jose's, ¿verdad? Hay tres compañeros que se llaman Jose. ¿Ya participó usted, Jose, Daniel? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Number one. Number one, right? Yes. Let's see. Jose Santiago, it's with us today. No, I think he's not with us, right? Let's see who's going to be the next them. Trini, you are here, right? Por acá tenemos a Trini. Yeah. Yes. Okay, let's see which is going to be your car. Oh, we have the next one. Let's see. Oh, there we go. Size, right? What is size means? Your own words, right? What is size means? I think over a dimension or magnitude. Magnitude, right? The magnitude. Yes, that's it. What would be a clear example of size? Un claro ejemplo de size. ¿Cuál sería? Um... Size... Ah, le está fallando el internet otra vez, Trini. Se le está cortando. Damn. Close, close, right? One person. Se le está cortando un poquito, Trini. Mm-hmm. Size depends on. The size of the person. Yeah, the size of the person in terms of clothes, right? Good job. Yes, thank you very much. Size the blue, the blouse. The blouse, okay. Size the blouse. The blouse, okay. Okay, thank you very much. Thank you, Summer. Size the blouse. The blouse, okay. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Really appreciate it. Let's see who's going to be the next, and I think this one is going to be the last one. Let's see. Oscar, you're here with us? Edilson? No, he's not here, right? Let's see. Carlos, Eduardo? Hello, teacher. Oh, hello, Carlos. So let's see which one is going to be for you, and then you're going to be the last one. Storage. What does storage mean? Storage. The space, I believe, for retention of sometimes. Something, okay. Retention of something. Okay. Of something. Yes, good job. Thank you. Very good job, right? So let's see, and we are going to do the last one. I'm going to ask just someone, right, who would like to do it. Right. Just a volunteer, who would like to do it, warranty. Okay. Any volunteer? Is there anything? Is there a promise to repair, replace something within a period of time? Within a period of time. Yes, that's really true, right? Thank you very much. Good job, Carlos. Truly appreciate it. And let's see. I think this one. What about this one? Does anyone who likes to do it as a volunteer? Is there anyone who likes to do it as a volunteer? Do you wait? No one? A mass of an object, right? It can be done in kilograms or pounds, right? A mass from an object that has to be done in kilograms or pounds. All right, so let's see. With this, we have already finished. By any change, do you have any questions so far regarding to this vocabulary that we've been studying before that we move to the next part? Is there any question regarding to the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta concerniente al vocabulario antes de que nos movamos a la siguiente parte? Si ustedes la tienen. Ustedes me dicen. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario que ustedes tengan acerca de esta parte o algo que no haya quedado muy claro del día de ayer con respecto al uso de how much, how many antes de que nos movamos? Is the, I have question the, how, what is the different, the use, how much, and how many? I understand the, how much is the cost? Costo, así lo manejaba yo, como era el costo, de cuánto vale. But the, yesterday I see in the, the class, how much, have other push, 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 but, but not only the, the, the cost. Sí, en este caso, verdad, se los voy a decir en Spanish, en este caso el how much no solamente es para preguntar el valor o el precio de algo, verdad, por lo general se utiliza más con eso que con cualquier otra cosa. Es lo más cotidiano que hay, el how much, pero en realidad el how much es para los nombres no contables, entonces todo aquello que no se pueda contar y usted quiere saber la cantidad, usted pregunta how much, verdad, en este caso. Por ejemplo, el pan, verdad, el pan realmente pues no se puede contar. Nosotros le damos una unidad de medida. Entonces, podríamos decir, how much bread do we need, for example, cuánto pan vamos a necesitar, verdad, en el caso que fuéramos a hacer unos sándwiches, entonces usted le podría decir, we will need 50 slice, por ejemplo, vamos a necesitar 50 lajas, verdad, que son las que ya están partidas en el pan de caja que nosotros llamamos. Entonces, acá por lo general el how much, no por lo general, verdad, pero el how much es para los no contables y el how many es para los contables. Entonces, ya traducido a una vida más cotidiana, por lo general solo preguntamos precios, verdad, how much does it cost, cuánto cuesta, verdad. Ya preguntamos el precio y ya le dicen pues el precio en dólares, verdad, o la unidad de moneda que usted tenga. Si ya fuese con, por ejemplo, de comida, es en otras situaciones que se utiliza bastante, verdad, lo que es el how much, pues la sal, algunas especies y la mayoría de cosas, pues no se pueden contar, verdad, la azúcar, los frijoles, etcétera, son cosas que no podemos contar, ya se utiliza el how much. Acá el how much en específico con el tema que nosotros tenemos es para aquellas cosas que en realidad no se pueden contar porque tienen una medida. ya para hacer, verdad. Entonces, how much does it cost, cuánto esto guarda, verdad, cuánto alcanza a guardar en medida de un cuarto o en medida de una bodega, sabemos cuántas cajas le pueden caber, verdad, pero son las medidas en realidad. Ya usted le está dando una medida a lo que es el cuarto donde usted va a guardar algo. Lo mismo pasa con esto, verdad, el peso. Ya cuánto pesa, yo en realidad el peso tal cual no lo puedo medir, pero sí puedo decir cuántas libras o cuántos kilogramos algún objeto pesa. Entonces, es ahí donde se utiliza how much en el topic específico que tenemos nosotros, pero ya traducido un poco más a lo que es la cotidianidad, es para precios, como usted lo mencionaba, y también para más que todo en el área de cocir y comida, ¿verdad? Así sería. Gracias, profesor. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario? No, it's everything fine. ¿Todo está bien? Yo, teacher. Dígame. En el coach, en el coach, siempre la respuesta va a ser con unidades de medida. Sí, ahí pues va a depender de lo que usted le está comentando a la persona. How much soda do we need, por ejemplo? ¿Cuántas sodas necesitamos, verdad? ¿Cuántas gaseosas necesitamos? Entonces, en realidad las gaseosas o pueden ser las can, las latas, o pueden ser las botellas, ¿verdad? Entonces, o también puede tener vasos y usted la va a servir así nomás. Entonces, al final usted le va a decir cuántas latas, cuántas botellas necesita. Ahí es donde usted le está poniendo ya la medida, ¿verdad? La medida. ¿Tiene mute? ¿Tiene mute, Juan José? ¿Tiene mute? No, aquí está el mute. Y la respuesta tiene que ser siempre en números o puede ser en letras. Ahí depende de la cantidad. Sí, ahí depende de usted, ¿verdad? Yo le voy a aconsejar que cualquier cosa que escriban, escríbanlo en letras, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes estén escribiendo, escríbanlo en letras, más allá de hacerlo en números. Si usted es para usted la anotación, ¿verdad? Si es para usted la anotación, hágalo en números. ¿Por qué razón le digo esto? Porque al momento de escribir, cuando usted ya da la respuesta de algo, una respuesta escrita, la elegancia se denota en lo que usted escribe. Entonces, es muchísimo más elegante y se denota un mejor uso del idioma cuando usted le escribe en letras que cuando le escriben números, ¿verdad? Entonces, es ahí la situación, ¿verdad? Si usted lo escribe en números, es solamente para una anotación suya. O que la persona que lo va a leer lo conoce muy bien y son compañeros de trabajo, por decirlo así, ¿verdad? Pero si ya va a hacer algo más, que alguien más lo va a ver, escríbalo en letras. Esa es la recomendación que le voy a dar. Todo el tiempo. Contracciones, de igual manera, las contracciones, por lo general, solamente son in the speaking part. Si usted quiere contractar algo, solamente hágalo en el speaking. Pero cuando lo esté escribiendo, haga la forma completa, ¿verdad? No haga la forma contractada. ¿Por qué razón? Porque a veces uno puede que esté escribiendo un correo electrónico, digamos, al jefe, a su jefe, y en el correo electrónico usted pone la abreviación, ¿verdad? Como nosotros escribimos en WA, por ejemplo. Usted le pone el por qué, la X y la Q, ¿verdad? Y ya me entiende usted. Y yo le entiendo a usted, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo. Pero cuando usted está hablando con alguien más, ¿verdad? Que es su superior o una persona que no conoce bien, es mejor escribir todo completo. Esto, en general, como regla en el inglés, ¿verdad? La elegancia en la escritura denota mucho su manejo del idioma, ¿verdad? Entonces, al escribir, sí, es el consejo que yo le voy a dar. Hágalo con toda la palabra completa, ¿verdad? Todo completo, sin contracciones. A menos que sea una abreviación, ahí usted lo puede ocupar. Pero ya es algo que está establecido. No es algo que usted hace, ¿verdad? Porque usted así lo desea. Así que eso sería. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta que tengan concerniente a esto? Yo sé que se deben de sentir un poquito extraños porque yo solo inglés les hablo, ¿verdad que sí? ¿Es que es weird? Díganme la verdad, no me da pena. Sí, ¿verdad? Yo sé, pero déjenme hacerles, díganme. Sí, por favor. En mi caso, Oscar. Sí, Oscar. En mi caso, mis tres profesoras anteriores han hablado más inglés que español. Pero sí me gustó ayer cómo me explicó, cómo estaba explicando usted. Entonces, siento que para mi forma de ser lleva las dos cosas bien porque también lo explica en español porque muchas palabras por el internet no también no se escuchan bien. Entonces, como el tema de entender qué es lo que está diciendo, se dificulta. Pero, en la medida de lo posible, que sí se puede, ¿verdad? Porque al final creo que también le dan indicación a usted. Si puedo dar las dos explicaciones, por mí perfecto, porque a veces sí me pierdo con los cortes que tiene el internet. Como en este momento mi internet está mal, medio loco cortada. Ay, lo siento. Reboté la modem. Reboté su caja de internet o no sé si lo que tiene está de datos móviles. Si está con datos móviles. Estoy de las dos cosas porque cuando se me cae el de la caja, estoy con teléfono. Entonces, me queda el del teléfono. Pero sí, si corto ahorita, no solo me corto a mí, le corto a la demás gente que está aquí en la casa. Santos, el señor, pues no. Ah, pues no. No, unos cinco minutos antes de comenzar, reboté su modem. Le va a ayudar. Y no esté con los dos. Ah, bueno. Un paréntesis, ¿verdad? Comercial, perdonen. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la clase. Un paréntesis comercial. No tenga las dos redes juntas. Tanto la de los datos móviles como la del internet. Porque le está creando conflicto al bandwidth. El bandwidth es la señal, ¿verdad? Entonces, ahí usted le está creando conflicto. Porque no sabe cuál agarrar. Entonces, le doy la recomendación que si puede, rebuté su modem, rebuté sus aparatos. Y aparatos que tengan la capacidad de ser Ethernet. Cámbielos a Ethernet para que los que queden con Wi-Fi tengan mejor posibilidad de agarrar una señal. Mucho que mejor. Entonces, eso es un pequeño comercial, ¿verdad? Es un pequeño comercial. Gracias. Gracias. Para los demás también, ¿verdad? Si tienen algún problema, sí. Para los demás también. Así que eso les puede ayudar un poquito. Sí. Yo voy a intentar la manera de lo posible hablarles un poquito también en español. No solamente en inglés. Yo estoy más acostumbrada, ¿verdad? Y también es por su bien que se acostumbran a escuchar solo inglés. Entonces, no es fácil, yo lo sé, porque también yo fui alumno, ¿verdad? No todo el tiempo fuimos maestros. No es fácil, yo lo sé. Estar uno intentando aprender otro idioma y que el maestro pues solo nos hable ese idioma. Y yo lo entiendo. Pero al final es beneficioso para nosotros, ¿verdad? Para nuestro oídito y también para acostumbrarnos al idioma. Así que voy a balancear. Voy a balancear y llevar tanto el Spanish and English both at the same time, los dos al mismo tiempo, para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar estudiando. Así que, don't worry. I'll do my best and I promise. Voy a hacer lo mejor que pueda, se los prometo. A veces sí se me pasa, I'm sorry, pero voy a hacer lo posible. Thank you. Thank you. So, you're welcome. It's my pleasure, right? So, is there any other question regarding to the previous topic? ¿Hay alguna pregunta concerniente al topic anterior? Or everything is fine and we can continue. Todo está bien y continuamos. Continuar. 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 I have a question. Go ahead. What is the difference between measure and measurements? Measure and measurements. Measure and measurements. Well, that word, it will be regarding to the use. Being honest with you. Ahí sería concerniente al uso porque ambas tienen la misma, la misma, el mismo traduction, ¿verdad? O la misma significación. Déjeme ver. Measurements. Measurements. The measurements is a noun. And let's see the measure. And the measure is a verb. Okay. Let's see, right? Let's see. Let me erase this because this one, we are not going to use it anymore. I wish I can buy it a whiteboard, but the thing is that I'm not, I don't know what to do, how to stand up and been talking to you and using a whiteboard. The measure, the measure, right? So this one is used most likely as a noun, right? Which as a, I'm sorry, I'm sorry. This one is used as a verb. And basically as a verb, it is a certain type, amount or degree of something. And you use instruments, right? This is used by instruments, an amount or a size for something, right? To go ahead and measure, like for example, the length of a box. En este caso, measure, ¿verdad? Es un verbo. Y con este verbo, lo que se hace es que usted utiliza instrumentos, ¿verdad? Para medir el amount, que sería la cantidad, el size también, ¿verdad? O lo que sería la talla, ¿verdad? O cuánto es lo que aquello mide. Entonces, en este caso, como verbo, measure sería como, como les digo acá. Measure sería medir, pero medir con un instrumento, ya sea con una cinta métrica, ¿verdad? Como lo hacen los astres, usted le hace el measure, por ejemplo, de los hombros, ¿verdad? Cuando le hacen una camisa, le hacen el measure de los hombros a usted. Entonces, ese sería como measure, como verbo, ¿verdad? Que sería medir prácticamente en este caso. En el caso de la otra palabra, measurements. Sería esta. Este measurement, este es un noun, que es un nombre, ¿verdad? Y aquí... Y aquí viene lo otro de la palabra, ¿verdad? Como noun, lo que hace es que es la acción de medir algo, ¿verdad? Los measurement es la acción que usted hace, ¿verdad? El measurement es la acción. Y el measure ya literalmente es lo que usted obtiene de eso. No sé si me explico un poco. O enredé más. No, teacher. Thank you. So, that one, it will be the difference, ¿verdad? One is a verb and the other one is a noun. Uno es un verbo y el otro es un nombre. Entonces, el verbo es la acción, ¿verdad? Yo tengo la cinta métrica, mido cuánto me mide la pantalla. Por decirlo así, valga la redundancia. Y eso que yo estoy haciendo, esa medición, es mi measurement, ¿verdad? Así sería. Ok. Ok. So, it said clear for you, Johnny. Is it fine? Yes, teacher, it's fine. All right. So, that it will be. In your dictionaries, right? Or if you have dictionaries or in the net, you will be able to find this next two days. The word, for example, right? If it is up there, you are going to find a V, right? If it is a noun, you are going to have an N. En el caso de los diccionarios, ¿verdad? Para que ustedes sepan la diferencia o en la red, si ustedes lo buscan, a la par de la palabra, le va a aparecer a usted esto. Una V, si le aparece una V, es un verbo. Si le aparece una N, es un noun, ¿verdad? Entonces, ellos tienen diferentes usos, ¿verdad? Así que eso sería. All right. Is there any other questions so far? Before that, we go. In the next part. Or everything is fine? All right. All right. So let's see. Our today's objective is so we will be able to give instructions about some products have to be handled in a store, right? So that it would be or that is our objective for today's class, right? We are going to have a dialogue. This dialogue, it is on the page number 11 on your manual. And please, if you have it on handy or if you have it on your cell phone or in a picture or here, you can read it along with me. I'm going to read the dialogue for you. Pay attention to the pronunciation. And as well, if you have any word that is curious for you or you don't know the meaning, write it down. And then we are going to have a time to ask for the vocabulary, okay? So if you want to, this is what we can go ahead and do. I know that it's not healthy at all, but in order for you that you can repeat it, if you want to repeat it after me, you might go ahead and mute your microphones. Just a moment. You might go ahead and mute your microphones and be repeating after me, right? If you want to do it in that way. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a leer el diálogo, ¿verdad? Se lo tienen en su manual virtual. Está en la página número 11. Si ustedes no lo tienen a la mano, el manual, pues léanlo desde acá. Se los voy a leer yo. Si usted tiene alguna duda con el vocabulario, apunte, ¿verdad? La palabra o bien quién lo dijo, ¿verdad? O si no, usted la mira y ya cuando tengamos el tiempo para el vocabulario, me hace la pregunta. Perdónenme. Perdónenme. Oh, my God. I'm being so sick. En el caso del diálogo, si ustedes gustan, podemos mantener los microphones off y ustedes pueden ir repitiendo after me, right? ¿Por qué razón? Porque en el caso de que alguien se le atrase un poco al internet, nosotros vamos a ir por la segunda parte y la persona va a ir por la primera, ¿verdad? Entonces, para mantenerlo así, vamos a irlo haciendo de esa manera y luego yo los voy a escuchar a ustedes también. Let's see. Wait a round, right? So let me go ahead and get started. Voy a comenzar en este momento. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say, she is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do, right? So let me repeat it once again for you. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Yes, but there are many boxes. Can they use the lift? Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. Yes, they have to use the lift, but ask and tell the secretary first. Yes, she's going to say, she's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay, so let's see. Questions regarding to the vocabulary or pronunciation. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es el lift un ascensor? El lift en este caso sería el montacarga. El montacarga, sí. Just give me a second. I need a little bit of water for my trunk. Okay, is there anyone else? Is there anyone else? Anyone else? No one else? No? Everything is fine? Yes. ¿Alguien más? ¿O todo está muy bien? Okay. Mira. Juan José. Go ahead. En la última oración de Sam, donde dice, can you use, ahí se produce, can you use it, o se une la palabra al pronunciarla, can you use it, o es can you use it. Allí, si usted lo dice en el speak, right, she's going to say they can use it. Si usted lo dice en el speak, así, verdad, todo de corrido, sí se une la palabra. There is a link in there. Pero como yo se las estaba diciendo a ustedes, por eso iba, one by one, verdad. Can you use it? Can you use it. Yes, can you use it. Okay, thank you. Can you use it, yeah. When you do the linking, some of the pronunciation of the words are going to be lost. Si ustedes hacen un linking, o una de las, de los sonidos, se va a perder un poco, porque si ustedes oyen la i casi no se escucha, al hacer el linking, verdad, can you use it, can you use it. So, ahí se pierde y solo se oye la tsss, de al final, verdad, que es la t. Entonces, sí, sí se puede, si usted lo hace, verdad, en el speak, correcto. Yo como iba palabra por palabra, iba más chuchu, 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 despacito. So, anyone else? Go ahead, Jose. Teacher, do you want talking about to the lift? Eh, pero, pero recuerdo que, que montacarga es como forklift, porque en este caso es solo lift. Sí, en este caso, fíjense que a veces acá, eh, ellos ponen el vocabulario en realidad, pero déjeme buscárselo tal cual sería y la razón por qué. Porque sí tiene razón, montacarga es bastante, eh, diferente, verdad, a lo que, a lo que acá nos muestra. Ok. Le gáleme un segundo. Se lo voy a buscar en el diccionario. Let's see. A lift. Vaya, en este caso, este caso de lift, verdad, nosotros lo conoceríamos como el montacarga, el que lo levanta. Sin embargo, en realidad, este lift al que se refiere es de esos lifting donde tienen en una parte, bueno, no sé si ustedes han visto, hay unos warehouse que no solamente tienen el lifting, que es el montacarga, verdad, que carga la luz. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, que carga las tarimas, que ese sería el que hace el up, que hace el lift, y está también otro donde usted puede poner, pues, las cajas y hace otro lifting, que es también una especie de ascensor, pero no es un ascensor para personas, verdad. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente, sí. Exactamente, sí, es un montacargas también, pero es como un elevador. En realidad, la traducción correcta de lift es elevador, pero es como nos lo describe José Argueta, como nos está describiendo el compañero, verdad. Es algo que está montado, es venir hacia un elevador, pero no es para personas, es literal para cosas. Entonces, ahí ellos, verdad, el montacarga lo que hace es que con los yales que tiene, levanta la tarima, y eso es el lifting. Ese es lift, verdad, hacer el levante del peso, eso es lift. Y lo mismo hace esta especie de lift, que es también un montacarga, pero es un ascensor, es como un ascensor, pero es más pequeñito, verdad, es totalmente diferente, no es tan grande como ese. Entonces, por eso yo me les refería a esto como un montacargas para hacerle el símil, porque en realidad es como una especie de ascensor, pero no para personas, porque el ascensor de nosotros, ese es un elevador, verdad. Ese es de nosotros, para personas, verdad. Acá sí ya es, pues, para lo que es prácticamente producto o cajas, como ellos lo tienen acá. Gracias por la observación. Gracias, Tishana. You are more welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Nadie más. No one else? Ok, if there is no one else, I would like to have two volunteers, one that can play Aaron, and the other one that can play Sam. Who would like to do it? Me, teacher. Go ahead. You are going to be Aaron, and who else wants to be Sam? ¿Aquien le gustaría hacer Sam? Koreas. Go ahead. Thank you. Ok. Okay. Ok, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Ok, but there are many boxes. Can they use the leaf? They have to use the leaf, but ask and tell the secretary first. She is going to say they, they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. This one, right? Material. 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 Right? Material. That would be the correct pronunciation. And this one just arrived. 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 Con una D al final. ¿Verdad? Con una D al final bastante pronunciada. Arrived. Arrived. Be careful with this pronunciation that it would be the D, right? They have to use the leaf, but ask and tell the secretary first. Here, the pronunciation of this one, right? The D is something different because it has two pronunciations. So D, it can be, here I'm going to place it. It can be D, in the pronunciation, right? And as well, D, can be D, in the pronunciation. Este, el artículo definido, este artículo definido tiene dos pronunciaciones. Una es D y el otro es D. 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 ¿Cómo sería esto? Si su nombre, verdad, comienza con una consonante o tiene sonido de consonante al principio, usted tendría que usar, en este caso, D. Si su nombre comienza con una vocal o tiene el sonido de una vocal al principio, usted va a utilizar D. Entonces, esas serían las dos variaciones en pronunciación de este artículo definido D, ¿verdad? Si ustedes, ahí, para que ustedes lo recuerden o para que tengan una mejor perspectiva de él, ¿verdad? So, let's see. I don't know if you were, si estaban copiando, perdónenme, solo pasé, pero no sé si necesitan más tiempo. Un momentito. One moment, please. All right, share. 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 Finish. Finish. Okay, good. So, thank you. Let's see. And here, this is what we have, right? Thank you for the participations. You did a very good job. Y aquí es lo que tenemos, verdad. Muchas gracias por las participaciones. Lo hicieron muy, muy bien. I don't know if before that we go to what we are going to be studying this night, is there any other question regarding to the dialogue? Antes de que nos vayamos a lo que vamos a estudiar esta noche, no sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente al diálogo antes de que comencemos, ¿verdad? No sé si hay alguna. Antes de que comencemos. ¿No? ¿Todo bien? No, teacher. All right, so if everything is fine, we are going to move on. But before that we move on, I'm going to show you something that I need that you can correct it by your own, because there is a finger mistake here, right? So, without a minute, let's see. Here, right, this is what we are going to be studying, half for obligations, right? This is a model. But here, I need that you pay attention on these ones, right? On these ones. Once we get to this part, I would like you to do the correction manual, please, or just place it in your notes for you. ¿Qué es lo que van a hacer, verdad? Si ustedes están pendientes de su manual virtual, deseo que cuando lleguemos ya directamente a esta parte donde veamos esta situación, estén atentos a hacer una pequeña corrección, porque ahí hay un pequeño error. Así que, por favor, estar atentos a eso, o déjenlo en sus notas, verdad, a sus notas para ustedes en su cuaderno, que es de otra manera en la que yo les voy a explicar en este momento. Así que, vamos a empezar con esto, and let's see, right? Let's go back to the presentation or this one. So, have to, right? They have to. Have to is for obligations or necessity, right? Pushed, forced by other external. So, this one, they are called modal births, and you use it for obligations or necessities, just in the base form, right? Like we have here, you have to work in the finance department, right? You have to return the books to the librarian. She had to marry John because of her family pressure, right? So, here, I know that it's in past, but don't pay attention to it, just pay attention to this too, right? I'm going to explain it later on. So, have to, it is for obligations or necessities, and sometimes you have an external pressure, right? Or force, or others force you or push you to do this specific situation. ¿Qué es lo que hace have to? Have to es un modal, y este modal en específico es para obligaciones y necesidades. ¿Cómo así? Bueno, estas obligaciones, ¿verdad? Por lo general, hay una fuerza externa que a usted le dice, esto lo vas a hacer, ya sea una persona, ¿verdad? O su compañía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo hace push, lo empuja a hacerlo o lo forza a hacerlo, ¿verdad? Por otros. Acá tenemos tres ejemplos. Este ejemplo está en el pasado, had, ¿verdad? ¿Se puede utilizar? Sí, sí se puede, dependiendo de la situación. Pero vamos a concentrarnos en estos dos. You have to work in the finance department. Aquí, ¿verdad? Le dice, tú tienes que trabajar en el departamento de finanzas. ¿Quieres trabajar ahí? No sé. Pero ahí vas a trabajar, ¿verdad? Porque es la única available. Entonces, luego le dice, you have to return the books to the librarian. ¿Quieres regresar los libros a la biblioteca o al bibliotecario? No lo sé, pero hay que regresarlos porque es una obligación, es una regla de la biblioteca, ¿verdad? Aquí, en realidad, con este have to, usted le puede decir a alguien, mira, si vos querés hacerlo, no hay de otra. Tienes que hacerlo sí o sí, ¿verdad? Aquí es sí o sí lo haces porque si no va a haber una consecuencia. Y si no lo haces, ¿verdad? Puede que they get fired or something else. Puede que te despidan o algo más, ¿verdad? Este have to literalmente es una obligación. Es un sí o sí a la situación, ¿verdad? It's just an obligation. So let's see how are we gonna use it. ¿Cómo se va a utilizar? Siempre y cuando usted le quiera mandar algo a alguien, ¿verdad? Vamos a poner acá have to. This have to, it's gonna be in this way. It's gonna be the subject, ¿verdad? Plus the have to, I'm sorry. Plus the have to. Plus the verb in base form. Plus a complement. Más el complemento. In here, the subjects are gonna be you, we, they, and I, right? For this one. Those ones are gonna be the subjects. For this one in a specific, right? You have to storage all the boxes, right? You have to storage all the boxes. Tienes que guardar o almacenar todas las cajas. Por ejemplo. Same here, right? We have to. They have to. I have to. So in this one, let me change the color for you. I'm gonna change it here. I'm gonna change it here. There we go. So this one, this specific form of have to is gonna be just only for these subjects. You, we, they, and I. Okay. Okay. We have to. We have to, right? If you want to have to, right? If you want to have to have to, right? If you want to have to have to have to have a formula, you can have a subject. You can have a subject. What can you do in this case? The name of a company. The person. O un pronombre personal como los que yo tengo acá, va a tener have to y va a tener un verbo con su forma base, ¿verdad? En este caso el verbo no le va a cambiar para nada. Y va a tener un complemento y después del complemento siempre recordemos que lleva un puntito al final. Entonces esta forma en específica de have to, usted la va a utilizar con estos tres pronombres personales. Ya sea you como primera persona en singular o como segunda persona en plural, los plurales que es we y they, ¿verdad? Y en la primera persona, en este caso I, que soy yo. Entonces esto sería si ustedes desean tener una fórmula en específico. Vamos con lo siguiente. Veamos acá. Let's see. Vamos a tener has to, ¿verdad? As well. Y mire, Tichari, ¿cuál es la diferencia? Which is the difference between have to and has to. There is no difference. Both of them are used for the same, but not for the same personal pronouns, ¿verdad? That is the only difference that they have. So here I'm going to have he, she, and it, ¿verdad? Okay, and after that I'm going to have has to. Let's see, has to. And once again, has to, right? And here is the same, same story, right? So we can have the same story here. Let me place it here. Both of them are obligations, right? Both of them are obligations. With the only difference is that have to is just only for this specific personal pronouns, and has to is just only for he, she, and it. Both of them are showing obligation. Both of them are obligations, right? But just with the difference is the personal pronouns that we are going to be using. Los dos muestran obligación. Los dos al final quieren dar el mismo significado. ¿Cuál es su diferencia? La única diferencia es que uno es exclusivo para los pronombres personales, ¿verdad? En primeras y segundas personas. Y el otro es exclusivo para los pronombres personales en tercera persona. ¿Verdad? Entonces tenemos acá esto. Questions so far. Preguntas. Hasta acá. Are everything is fine? Is everything fine at the moment? Sí, no. Ok. While you are thinking regarding to that, I need to take the attendance once again. Ustedes me hacen el favor, véanlo, obsérvenlo, y yo voy a tomar la asistencia. Solamente que creo que para esto me va a cambiar el... Veamos si lo puedo sacar. Vamos a ver. Ah, yes. There we go. Si puedo entonces. All right. So let's see. The ones that didn't answer to me since the very beginning of the class. Carlos Eduardo. Yes, you are here, right? There you go. Let's see. Thank you. Gustavo Alberto. Presentation. Presentation. Thank you. Then I have Jonathan Emanuel. Sí, lo vi por acá. Presentation. Sí, verdad? Thank you. Jorge Alfredo. Sí, aquí está. Presentation. Presentation. Thank you. José Daniel. Presentation. Thank you. José David. Presentation. Gracias. Santiago. José Santiago. Juan José. Sí, por acá está. Yo lo vi, ¿verdad? Sí. Julio César. No está hoy con nosotros, ¿verdad? Hoy no he escuchado a Julio. María Emelina. No está con nosotros. Misael Rivera. Presentation. Thank you. Oscar Armando. Presentation. Y también aquí, por aquí, vi a Oscar Edilson. Sí, ¿verdad? Acá está. Thank you. Rosa Lissette. Present. Gracias. Ya me había contestado, lo siento. Vicky Dinora. Presentation. Thank you. Victoria María. Present. Thank you very much. Truly appreciated. Thank you, Victoria. You didn't answer me at the very beginning, or guess you did. Sí, me contestó al principio. No, ¿verdad? No, no. Entré dos minutos tarde y ya había pasado las escuelas. Ah, pues eso. Yo ya sé si la vi por aquí, pero ¿por qué tiene cero? Decía yo. Lo siento. Un poquito más tarde ya la había pasado. Bueno, bueno, no hay problema. Lo importante es que están acá, ¿verdad? Eso es interesante. Ok. So, thank you so much for answering. Gracias por haber contestado. Y veamos, continuamos. Let's continue. Is there any question regarding to this, or everything is fine? It's everything is fine? No? Is it good? Not good? No, teacher. No, teacher. All right. So simple, right? It's kind of simple to use. It doesn't have too many things. And let me share here for you, once again, the virtual manual, right? So here you have the affirmatives, right? So it's the ones that we are studying at the moment. And in the negatives, we are going to use something really special, which is the auxiliary do. So we are going to study negatives at the moment. Let me go back to the document. Let me go back to the document that I have, right? So this one, they are affirmatives, right? I'm going to place it here. Affirmatives. And let's study negatives. Okay. In negatives, this is what we are going to have. In negatives, you are going to have the auxiliary, right? The auxiliary. Do, right? Plus the not. Plus they have to. Plus the bear in the base form. Plus the complement, right? Let's see it with one of these ones. So for example, you do not have to storage all the boxes. If you want to do it in the contraction, of course you can, right? Do done. You don't have to storage all the boxes, right? So here is what we have. This one, it's going to be the negative. Same story. Let's go with another example. Let's place it here. Let's see another example. So in the auxiliary, you are going to use the auxiliary that's plus the not, plus the have to, plus the verb in the base form, right? Okay, so let's take this one, right? Let's take this one. So does not have to, right? You can use the construction to. Doesn't have to, doesn't have to, and storage all the boxes, right? So here is what I was mentioning to you in the book. In the book, you have this, right? Has to, but it's not in that way. It has to be have to, right? So please do the correction or place it in your notes according to the formulas that we are studying. So you have to remember that every time that you are using an auxiliary in the present tense or in the past tense, the verb is going to be in the base form. This doesn't matter if you are talking regarding to a third person or a first person. The auxiliary is already telling us what are we talking about, right? So, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, era lo que les mencionaba. Si ustedes miran su libro de manera detenida, se darán cuenta que hay un pequeño error de dedo. ¿Qué es lo que pasa? En su libro ustedes tienen esto, ¿verdad? She doesn't have to, right? Pero no es de esa manera. Hay que ponerlo en su forma base, ¿verdad? En el caso de este have to. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos el auxiliar. Cada vez que ustedes tengan un auxiliar al presente o en el pasado, su verbo tiene que ir en forma base, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ya el auxiliar nos está diciendo de qué estoy yo hablando. A pesar de que esto sea un modal, ¿verdad? Para obligaciones, indefinitivamente puede ser utilizado tanto en el presente como en el pasado. Entonces, acá nosotros nos rige el auxiliar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros sabemos de qué estamos hablando. Das, pues yo ya sé que das es para el presente. Entonces, yo ya no tengo por qué repetirlo con el auxiliar de decir que es al presente. ¿Verdad? Perdón, con lo que es el modal este que estamos estudiando, el have to, que es al presente. ¿Verdad? So, question so far. ¿Hay alguna pregunta? Sí, teacher. Diga. Con third person no se usa has. O en negativo se usa have. Sí, solamente es en el negativo. Porque en el negativo ya tenemos el auxiliar, ¿verdad? Si ustedes ven presencia de auxiliar, allí su verbo, o bueno, en este caso el modal se va a ir a la forma base. Porque ya tenemos el auxiliar allí. Ok, thank you. You are welcome. Solamente en las afirmativas es que ustedes me van a hacer el cambio, ¿verdad? Las que tenemos un poquito más arriba. Yo sé que el documento es un poco pequeño, no se ve muy bien. Pero ahí tenemos. ¿Es there any other question regarding to this? ¿Es understandable? ¿Tienes problemas para entenderlo? Everything is fine. Ustedes me comentan, lo entienden, lo comprenden, cómo se va a utilizar, ¿verdad? Lo importante es que se sepa para qué se va a utilizar y cómo, ¿verdad? Y la estructura para que usted lo pueda producir bien. ¿Sí se entiende? Sí, Chara. Diga. En la fórmula no cambia para las terceras personas. ¿Qué sí es? Ahí donde dice, ver in base form. No, es, diga, continúe, termine su pregunta. Sí, sigue siendo el verbo en la forma base, si le pongo así. Ahorita le explico, regaléme un segundo. Ok. Veamos acá. El verbo, en este caso, ¿verdad? Vámonos un poquito más arriba. Acá literalmente mi modal es este. ¿Verdad? Este es el modal. Este es el que me indica la obligación. Está al presente, ¿verdad? Este modal está al presente ahorita. El verbo ya es realmente lo que a mí me va a decir qué es la obligación que yo tengo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en un dado caso, hay muchos que trabajamos mañana, ¿verdad? O sea, I have to work tomorrow, por ejemplo. Y pues, ¿tenemos opción de no presentarnos mañana a trabajar? No, ¿verdad? Acá esto es una obligación. Tenemos que levantarnos porque si no, no hay para el pan dulce, ¿verdad? En mi caso, que me encanta el pan dulce. Entonces, si no me levanto yo mañana, no tengo para el pan dulce, para las novias. Entonces, en el caso, sí. Sí, es la verdad. Bueno, I'm thinking about food, but I love to eat, ¿verdad? Yo les voy a mencionar comida porque a mí me encanta comer. And I love to cook too. Y me gusta cocinar también. Así que, por cualquier otra cosa, a ver, les voy a mencionar comida. Así que, acá, ¿verdad? En el caso de esto, es algo que sí o sí lo tengo que hacer. Mi modal es este. Esto está al presente. ¿Qué es lo que me obliga a hacer? ¿O qué es lo que me están obligando a hacer? Es lo concerniente o lo siguiente. ¿Qué es mi verbo? ¿Verdad? ¿Qué es el verbo? Acá, ¿por qué razón el verbo no va a cambiar aquí? Por esta pequeña palabra. Por el tú. Fíjense que este tú es bien interesante. Porque el tú, cuando estamos hablando de los modales, o en el caso de este modal, los dos juntos, él lo que hace es que se llama infinitivo. Y cuando está él como infinitivo, los verbos no cambian. ¿Verdad? También puede ser una preposición. Porque yo puedo decir, I would like to go to the supermarket. A mí me gustaría ir al supermercado. Y si yo digo que me gustaría ir, veamos un ejemplo. He has to go to the supermarket. Ah, miren, aquí hay dos tú y me va a decir, teacher, pero mire, y ese es el infinitivo y el otro porque está ahí el tú, ¿verdad? Ah, este juntito con el has to, es el infinitivo. Y mi verbo se queda en su forma base. Y este aquí ya es mi preposición del lugar y para dónde voy, para el supermercado. Entonces, cuando ustedes tengan estos, este tú, adelante tengan algo, ¿verdad? En un modal, porque varios modales, vamos a ver un par de modales, varios modales tienen el tú, los verbos no cambian. Cuando usted tenga un infinitivo. Entonces, no importa si es primera, segunda, tercera persona, el verbo no le va a cambiar. Acá de nueva cuenta, en la negativa. Y me va a decir, pero mire, teacher, y esta gran ensalada en el negativo, ¿qué es? Ah, este es bien fácil. Fíjense que acá en el negativo, como mi auxiliar está en el presente, perdón, como el modal está en el presente, que es este, ¿verdad? Que yo tengo acá en bold, que es el que tengo en bold. El auxiliar que tengo que utilizar es el mismo del presente, que es el tú y el das. Y entonces, ¿en qué difieren? Que acá literalmente no es una oración presente, es una oración de obligación. O es una oración que me está diciendo que no lo tengo que hacer, que no estoy obligado a hacer algo. Y es lo mismo, lo que le explicaba ahí arriba. Como yo acá tengo el have to punto y este tú es el infinitivo, todos los verbos, todos los verbos después de él, no importa si es primera, segunda, tercera persona, si está en afirmativo o en cuestión, ¿verdad? Que sería la pregunta o en negatividad, toda la vida el verbo va a ir en su forma base, sin tener ningún cambio. Pero solo aquí, solo en este moral, ¿verdad? Solo aquí, en este momento. No sé si ahí les aclaro un poquito la duda o los enredé más. Ustedes me dicen. Buscamos otra manera de explicarlo. No, yo solo decía eso porque, bueno, lo que me refería era que have es la forma base, el verbo. Ah, no, no, usted dijo que era un modal, ¿verdad? Juntito, sí. El have to es el modal. Ok, más que todo a eso me refería, al have y al has. Al have y al has. Solo le va a cambiar, el modal le va a cambiar solamente cuando tenga usted afirmativos. El modal le va a cambiar en afirmativos. Este sí es un verbo, es un verbo de pertenencia y sí se puede utilizar. He has a car, por ejemplo. Él tiene un carro, pero este es un poquito diferente, ¿verdad? Porque aquí literalmente has es el verbo. You have a phone, por ejemplo. Acá tienes un teléfono. Ahí sí ya es diferente. Pero este juntito, el juntito así, ya es el modal. Ya cambia, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Y los modales solamente va a ver usted el cambio en la afirmación. En la afirmación, ¿verdad? Ese sería el cambio. En la afirmación. Usted lo puede utilizar en realidad para lo que usted quiera. ¿Verdad? Incluso aquí para darle. Ahí si usted tiene niños en casa, ¿verdad? Empiece a practicar el have to, ¿verdad? You have to do your homework. Le dice ahí al niño de la casa, ¿verdad? Have to do your homework. You have to wash the dishes after you eat. Tienes que lavar los platos después de que comes, ¿verdad? You have to pick it up all your toys from the floor. Tienes que recoger todos tus juguetes del piso, ¿verdad? Entonces ahí usted le puede empezar a practicar, a darle, pues, ahí las pequeñas órdenes a alguien en casa, ¿verdad? Pero lo practique con alguien en casa para que lo haga más familiar y se le va a hacer más fácil recordarlo. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No preguntas. ¿Everything is fine? ¿Es everything good? ¿Everything fine? ¿Sí? All right. ¿Cuántos somos? Estamos 18. ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? OK. So, si todo está bien, hagamos este juntos. A ver si no lo puse upside down también. No, miren que está en la... OK. So, here, right? Complete the following sentence using the correct form of have to and the words provider. In the very first one, we have company, we have buy a new material, so how it will be this one? The company, have to or has to? Has to? Has to. Has to, OK. Has to what? Has to buy. Has to buy. New material, right? Yes. Has to buy a new material. All right. There we go. Your partners, right? Pile up containers. Your partners. Have to. Have to. Have to, right? Pile up containers. Pile up containers. OK. What about the agents? Not sign in the letter. Not sign the letter. How would it be this one? Have to. Have to. Have to or don't have to? Don't have to. Don't have to. Good job. Good job. OK, Mr. Bonilla, right? Design the new models. How would it be this one? Has to. Has to. Good job. Has to design new models. The group, right? The group. Not work until late. How to. How to. But it's in negative, so I have to say. Do you know how to. Do not have to or don't have to, right? Until late. OK. There we go. So here we have, right? Is there any questions regarding to this one? Preguntas concerniente a esto? Teacher. Just tell me. El verbo, el verbo pile up, ¿a qué se refiere? Pile up es lo que nosotros decimos apilar. ¿Verdad? Poner uno después del otro. Pile up. ¿Verdad? Apilar. Sí, ese sería. Sorry. All right. Is there any other questions so far? No questions? Everything is fine. OK. So if there are no questions, ready to practice. Yes. Teacher, la última oración, number five, que significa un chilei. Un chilei, hasta tarde. Un chilei, hasta tarde. Thank you. You are welcome. ¿Alguien más? No. ¿Claudio Good? Teacher. Dear. Then, only until, what does that mean? Until. Solo until. Yes. Only until. OK. Until es hasta. 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 Sí. That's the meaning. Anyone else? Any other questions? Sorry if I've been turning off my camera, right? It's not because I want to, it's because I've been drinking water like crazy. OK. Yes. All right. So if there are no questions, this is what we are going to do next. We are going to go on breakup rooms, right? You are going to create like a very short conversation, right? So like in this example, a very short conversation with your partner regarding one or two activities that you have to do or you don't have to do in your workplace. If it's not on your workplace, you can use something familiar like your house, right? A family, house chores, right? Everything that it will be just familiar for you. It doesn't have to be regarding to your job if you don't want to, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir en parejas, bueno, grupos, ¿verdad? En este momento van a crear una conversación pequeñita, cortita, como este ejemplo que nosotros tenemos acá. Este ejemplo está en la página número 12, si no te equivoco, de su libro. Déjenme verificar o si alguien me puede doble confirmar. So I'm going to be quite sure. Yes. Yes, right? It's in the number 12. OK. Thank you. So, sí, en la página número 12 de su libro está acá, ¿verdad? Y deseo que puedan crear una pequeña conversación. No necesariamente tiene que ser de su trabajo, ¿verdad? Pueden hablar acerca de las obligaciones que hay en casa o si alguien tiene obligaciones específicas en casa, ¿verdad? Algo familiar con lo que ustedes se sientan cómodos de utilizarlo. Lo importante es que puedan hacer su conversación. Si ustedes gustan, toman este modelo, cambien algunas cosas y puedan conversar, ¿verdad? Taking turns to do it. Is that OK? Yes? OK. All right. So let's see. I'm going to place you on rooms at the moment. And let me stop sharing. Let me stop sharing. And you are 18. OK. So let's see. There are rooms. Ah. Alguien se salió. Veamos. Entonces. I'm going to move some one later on. All right. So let me do this. Déjenme ver exactamente cuántos son. It says that you are 17. OK. OK. Let's see. There we go. And here we got. All the rooms are open. You might join to your partner, right? OK. 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 No se lograron agregar Solo yo estaba Por eso me salí De verdad Pero Carlos Yo solo vi que estaba uno Y me salí Si me agrega de nuevo Permítame que también tengo Ah es que el internet le está fallando a usted ¿Verdad José? Sí Me conectó de la clase Vaya Este lo voy a poner junto Con Juan José Permítame un segundito Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Acá Pero ya tiene que haber recibido la invitación No sé si la recibió Juan José No Ahorita no Pero anteriormente sí Ok Permítame Vamos a ver No me deja moverlo Para otra vez Para el mismo grupo O hacer algo diferente José 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 David Se unió Lo voy a mover a otro grupo Pero no voy a aceptar la invitación Porque lo quiero mover al grupo Donde debe de estar Ahorita no la voy a aceptar Ok Ahorita sí Si le llego Aceptarla Y yo no sé Para que esté con José David Ahorita sí Le doy a entrar Sí Sí, por favor Ahí estamos Ok Ok Hello Hola Hola Sí, sí Te escucho Ok Sí, te escucho Te escucho Pero así de lejos Como que estuviera lejos Te escucho un poquito lejos Sí Yo estoy más cerca ¿Se escucha ahora? Ahora sí Solo que no lo tomé la captura Voy a buscar Voy a ver si puedo Compartir la imagen de La necesitan ¿Quieren la imagen en WhatsApp? Sí, por favor Porque yo no tengo Por favor Porque yo me salí Y pude verlo Ok No hay problema Con mucho gusto Se los mando Regálenme un segundo Ok No soy muy buena Tomando pictures Pero Voy a intentar Que se vea lo mejor Que se pueda Ok There you go Yo se los mandé a WhatsApp Espero lo pueden ver Ok Gracias Ahorita ¿Pudiste mirar? Me está descargando ahorita La imagen Ok Ahí está ya Sí Ok Bueno Entonces aquí tenemos que Rellenar ¿Verdad? Tienen que crear Su propia conversación Este Con respecto A la que está ahí Con ese ejemplo Pueden ustedes Utilizar ese ejemplo Si ustedes así gustan Y pues Verdad No sé Agregarle más palabras Que ustedes conozcan De saludos O algo más Y unas dos o tres Obligaciones De las que puedan conversar No necesariamente Tiene que ser algo Como que muy largo Sino que algo parecido A esto Chiquitito Pero que puedan utilizar Have to Or has to Una de las dos Si tienen alguna pregunta Por favor Me la hacen saber Voy a visitar A otro de sus compañeros Para verificar Cómo están Solo ahí Mándanme un mensajito ¿Verdad? Pidan por ayuda Y yo con mucho gusto Voy a regresar acá Una pregunta ¿Qué significa Literal B? Dice Ok Where do I have to En el literal In Spanish Where do I have to Ah, porque acá le dice Oficina Ok, where do I have to go Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, a dónde tengo que ir Acá estas preguntas No están terminadas Sino que solamente le dice A dónde tengo yo que ir Porque aquí el where tendría que ser ir ¿Verdad? Porque es a dónde Entonces no están terminadas Entonces no están terminadas I have to go Where do I have to go Exacto Yes Como les digo Pueden utilizar la misma Y le agrega usted Las actividades Que tenga que hacer Y de ahí usted Le hace preguntas ¿Verdad? Cualquiera de las dos Hacen preguntas Ok Bueno Cualquier cosa Me avisan Voy a estar por acá Voy a ir con otro De sus compañeros A ver cómo están Ok Gracias Oscar ¿Quedó usted solo? Oscar ¿Hola? ¿Quedó usted solito? ¿Verdad? ¿Qué se hizo su compañero? Yo creo que se le cayó el internet Porque Estábamos hablando y Y ya no se le escuchó nada Sí Solo se Quitó y ya Creo que le cayó el internet Y se le cayó Este Bueno Voy a hacer algo Entonces Lo voy a poner Con otro Con otro grupo ¿Verdad? Para que pueda conversar Lo voy a mandar Al grupo uno Así que Para que se pueda unir Con ellos Oiga No va a estar usted solito Porque no veo Al otro compañero No veo al compañero Ahorita Así que Lo voy a unir Con Con otro grupo Ahorita Permítame Alejandro Alejandro Oscar Lo voy a poner Lo voy a poner En el Room number one Con George Con Jorge Y con Misael Para que pueda Trabajar con ellos Oiga Ahorita lo pongo Como cuando Es como cuando uno dice Te deseo un buen día O algo así Éxitos en tus labores A good A good A good day No, perdón A good A good A good day A good day A good A good Look into activities Oh Look into activities Sí, va Me too Me va a contestar Me too Oscar Entonces si quiere Le decimos Ok Ya lo to Sí Sí Sí, más o menos Ahí Va, entonces Nos vemos ahorita Ok Inicio este, ¿verdad? Sí Vale, voy Hello, Victoria Welcome Hello, Oscar How are you? Good I have checked The card And you What do you do? I have Plan class For tomorrow Oh Look Inicio Activities Me too, Oscar Oh, thanks Goodbye A good A lunch Goodbye, Oscar You're thinking About food, ¿verdad? Pensando en comida También, ¿verdad? Sí Pues sí Sí, pues sí You haven't Taked dinner yet? No 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 So 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 Just a little And then You're going to Go for the Second dinner Me esperan Me esperan una Cipruza Ahorita Oh The second dinner You see No No, that's not good At all The second dinner All right Está bien Yes It is okay Yes I like what I What I heard Just be careful Okay It's going to be Good luck Good luck Good luck Good luck Right Good luck No luck Right It's luck Es de candado Look It's good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Yes Y eso es Buen día Buena suerte Buena suerte O en el caso Que si ustedes quieren decir Buen día Sería Have a good day Have a good day Have a good day Ah, tengo un buen día Ajá Have a good day Ah Have a good day Have a good day Yes A good day Have a good day Yes Have a good day Yes Have Have a good day Yes That one Good day Will be Good luck Yes Good luck Good luck Okay ¿Ustedes les gustaría Tener Bueno, les pregunto a ustedes Verdad Porque no Ahorita no No estoy en la media session Con los demás Eh Alguna Referencia Con Con frases O algo así Para Para tener frases Le gustaría tener eso Como referencia O sea ¿Dónde sacar frases Nuevas Que no se vean? Ajá Sí Este La pregunta es Para poder Enviarles algo Con respecto a las frases Tanto en inglés Y en español Para que ustedes La puedan tener Porque recuerdo Porque recuerdo Que por acá Tenía un par De cosas Que eran Con frases Y que ustedes Las pueden utilizar Saludos Y unas cosas más No sé si A ustedes Les interesaría Sí Sí Cualquier ayuda Bienvenida Sí All right Yes Aquí están Fíjense Solo que las tengo En el drive Lo que pasa es que Acá Tengo preguntas Son preguntas Más que todo What is it What should I wear Which one Cuáles Son preguntas Realmente No son tantas frases Pero sí son preguntas Pero creo que sí Les podría ayudar un poco Se las voy a enviar Porque las tengo en el drive Así que las voy a descargar Y se las voy a enviar Ahí en la noche Para que las tengan Bien I know Yep So but what I heard It's wonderful Right So practice it For the last time And I'm gonna go with One of your partners Practíquenlo por la última vez Que voy a ir con Uno de sus compañeros Gracias Good job Okay Okay Thanks Bueno I have to brush Your teeth Before sleeping I have I brush My teeth Before Sleep Yes Right now Okay You have Have to Sleep After the class Por ejemplo, Land Advice. Ok, ¿qué me recomiendas? Quizás usted va a conocer al nuevo cliente, pero yo ya lo conozco. Ajá, y ahí usted también, ahí sí podría a lo mejor ingresar y decirme, ¿tendrías que llevar, por ejemplo, los archivos de algo? Por ejemplo, aquí, Vicky, aquí, después yo escribiría, Vicky, I have, no, you have. You have, porque yo tendría que llevar, ajá. You have to, pero ¿qué? You have to. Vamos a ver, Johnny. Vicky, you have to. No, tú tendrías que llevar, por ejemplo, como si le voy a mostrar un nuevo producto, tendría que ser, podría ser la muestra. Tú tendrías que llevar la muestra. No, pero ¿qué? En inglés, ¿qué es llevar? Brink, yes, or carry, pero depende de lo que ustedes me quieran decir. Es que como estamos haciendo la conversación, teacher, de que yo voy a visitar un nuevo cliente y que le tengo, o yo le estoy pidiendo en este momento una recomendación. Entonces, para usar el heavy, me dice, Vicky, you have to, tú tienes que llevar y podría ser, le decía yo, una muestra del producto que le voy a vender al nuevo cliente. Okay, so en ese caso, it has to, you have to carry a demo or a tester, depending on what you have. For example, if it is a perfume or something that you need to use on your body or any other place, right, that it would be for personal care, it has to be a tester. If it's going to be something regarding to technology, it has to be a demo. So, or depending, right, it depends. En el caso, como ustedes me dicen de llevar, ¿verdad? Va a ser carry, carry. So, ese carry es C-A-R-R-Y, carry, carry. Y si fuera una cosa de tecnología o algo concerniente con, por ejemplo, una página web o algo así, usted lleva un demo. Si es una cuestión de, ya como cuidado personal, como por ejemplo, este, verdad, las personas que nos venden de las revistas, a nosotros las mujeres, verdad, eso se llaman testers. Entonces, si fuera comida, también fuera un tester, ¿verdad? Si es ya algo concerniente muy aparte de, ya de tecnología, esas cuestiones, ya sería un demo. Ok, 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 thank you. You're welcome. O sea que si nos quedaría bien ahí que pongamos Vicky, you have to carry a demo, a demo, a demo, a demo, a demo, yes, con una A, ¿verdad? Carry a demo. A demo, yes. Carry a demo, repeat again, Vicky, the last one. Vicky, you have to carry a demo. You have, have. Have, you have to carry a demo. A demo, yes. Alright, good job. Excellent, buen trabajo. Bye, ahora leamos toda la conversación entonces, Johnny. Please. Hello, Vicky, welcome. Hi, Johnny. How are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to visit a new client. Okay. Where do I have to visit the client? In the Intercontinental Hotel. Then, you have to share the information about the product. Okay. What is your recommendation? You have to carry a demo. Okay, thank you, Johnny. Good job. Bien hecho. Buen trabajo. Muy bien hecho. Buen trabajo. Okay, so I'm about to close the rooms, so practice it for the last time. Ya casi cierro los grupos. Practíquenlo por la última vez. Buen trabajo. Bien hecho. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So, vamos a esperar a los compañeros un ratito, un par de segunditos, ¿verdad? Para que ellos regresen acá. ¿Cómo les fue en su práctica? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? It's cool. Good. Was good. Was fine. Good. That's wonderful. I'm glad to hear that. Todavía estoy esperando a otros compañeros acá que se han quedado en los grupos. Faltan un par de segunditos más. Ya solo vamos a esperar a los que nos hacen falta para que se unan. How was the practice? Tell me. ¿Cómo estuvo su práctica? Cuéntenme. All right. How was your practice? Good. Good. Awesome. So, if it was good, that's really wonderful. So, now that we have everyone here, I would like to ask... It was Jimmy, no? All right. So, does someone who likes to go ahead and share with us what you were been doing? ¿Alguien le gustaría compartir con nosotros lo que estuvieron haciendo? Is there any couple that would like to do it? ¿Alguien le gustaría hacerlo? ¿Alguien le gustaría compartir con nosotros lo que estuvieron haciendo? ¿Alguien? ¿Alguien le gustaría visitar al cliente? ¿Dónde tengo que visitar al cliente? En el hotel intercontinental. Entonces, tienes que compartir la información sobre el producto. Okay. ¿Cuál es tu recomendación? Tienes que llevar una demo. Okay, Johnny. Gracias. Thank you. Yeah. ¿Qué chauva? Aplausos for you, right? Buen trabajo. Aplausos para ustedes. Muy bien hecho. Bien hecho. Muy bonita pronunciación, Johnny and Vicky. Muy bonito. All right. Is there someone else? You're welcome. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Okay. ¿Nadie más? Okay. ¿Nadie más? Oh. All right. So, if there is no one else that would like to participate, let me tell you just a quick thing, right? So, for the pronunciation, in terms of pronunciation, everything, it is pretty simple, right? It's not so difficult and where I'll be hearing, it is really pleasant, right? En los términos de prepronunciación, lo que les he estado escuchando ha sido muy placentero y mis felicitaciones lo hacen muy bien. Just one thing, right? So, in the chest, no questions, right? Just, no questions. In the chest, no questions. We are going to have here, right? This one has been calling falling intonation. Let me place it. Falling intonation. Está pequeñito, ¿verdad? Yes. All right. So, there we go. Falling intonation, right? Are you? This is racing. And it's just not question. Discúlpenme, yo les había puesto falling. And it's just not question. It is a racing intonation. What do I mean on it? Whenever you are asking a just not question, the intonation is going to go up, right? So, this one is something that you have to remember every time that you are doing a just no question, right? Let me see if I can find anything that you might be going up. No, I don't have any fun. So, these ones are, are you in the store? 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 Ese store se va a escuchar más fuerte y se va a ir hacia arriba. Are you in the store? Are you in the store? So, estas tienen racing intonation. Caso contrario a las WH questions. ¿Verdad? Que son las information questions. What is your recommendation, right? For example, what is your recommendation? What is your recommendation? So, estas sí son las que yo les ponía arriba, me van a disculpar. Falling intonation, right? Falling intonation, ¿verdad? Entonces, estas sí son de esta manera, ¿verdad? Falling intonation. Falling intonation. Aquí. Entonces, estas van hacia abajo. Y mira, te chico, más esas que van hacia abajo. Fíjense que acá es bastante sencillo. La mayor fuerza de voz se aplica en la WH. What? What is your recommendation? What is your recommendation? Y si ustedes pueden escuchar, se va así, como en declive, ¿verdad? What is your recommendation? Caso contrario en esta. Are you in the store? Are you in the store? Are you in the store? So, acá, ¿verdad? Una para arriba, la otra va hacia abajo. Eso solamente cambia si una es just not question y la otra es WH question, ¿verdad? Y la otra es WH question. To improve the speed, ¿verdad? Or the fluency. Para mejorar la fluency, what you need to do is, first of all, listening to music and then repeat the lyrics. That will help you out to move your tongue more, ¿verdad? Para que puedan practicar su fluency, lo que tienen que hacer es escuchar un poquito de music, ¿verdad? Para aprenderse la lyrics y repetir la lyrics. Eso les va a ayudar a mover la lengua y van a ver que se les va a hacer más fácil después producir cualquier oración. Perdóneme, I'm sick. Let's see. Is there any other questions so far? ¿Hay alguna pregunta concerniente al tema? ¿Alguna duda? ¿Comentario que ustedes tengan? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? ¿Ustedes me comentan? ¿Se entendió have to? ¿Sí se pudo o no se pudo? ¿Está muy difícil? Vamos a tener que repasarlo la siguiente, pues, el lunes, que sería el día que nos vamos a ver. ¿Ustedes me comentan? A mí sí me gustaría si lo podemos repasar un poquito el lunes, por favor. Ok, perfecto. Vamos a tener más ejercicios a la hora de comenzar. Dígame, ¿sí alguien más? No, sí. Igual, teacher. Me gustaría repasarlo un poco el día lunes. Ok, muy bien. Entonces, le voy a traer unos ejercicios un poco distintos, ¿verdad? A lo que hemos estado viendo acá, para que lo podamos repasar y vamos a tomarnos un tiempecito, ¿verdad? Para hacer eso. Para hacer el repaso el día lunes. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Dígame, sí. Yo me perdí en la última parte de las cuestiones. Ah, la última parte de las cuestiones. No, pero esto es solamente para que ustedes lo sepan. Esto, ¿verdad? Se llama la entonación, que es hacia arriba, y la entonación decayente, ¿verdad? O que va decreciente. En el caso de las preguntas sí o no, es una entonación que incrementa al final. Es al final, ¿verdad? Fíjense que no tengo un palito acá, ¿verdad? O algo. Voy a intentar utilizar este. No sé si se va a ver como que bien la situación acá. Quiero ver si le puedo dar vuelta. Sí puedo darle vuelta, pero como que no queda bien. Bueno, acá en este sí me va a servir, pero en este no. Acá lo que sucede es que imaginen una línea. Are you in the store? Y este se va hacia arriba. Este, are you in the store? Are you in the store? Las preguntas sí o no tienen una entonación hacia arriba en el final de la palabra. Caso contrario, en las preguntas sí o no. En las preguntas sí o no, aquí en el what me va a decir, what is your recommendation? Y ya la última palabra se va hacia abajo. No dejan de ser preguntas. Solamente es la entonación. Esto es para que ustedes le puedan dar la correcta entonación a la palabra. What is your recommendation? Are you in the store? Entonces, si ustedes escuchan, una se me oye para abajo. Esta se me oye bien fuerte. What is your recommendation? Y esta para acá. Are you in the store? Se me oye más arriba. Entonces, esto solamente es para que ustedes lo practiquen, lo recuerden, ¿verdad? Es de lo poquito que les he podido escuchar a alguno de ustedes y espero les sirva. Así que de igual manera, si hay algo más, yo les estaría mandando material extra, ¿verdad? Que si ustedes pueden, si ustedes tienen el tiempo disponible, pueden estudiarlo y ustedes lo puedan ver. La entonación hacia arriba, la entonación hacia abajo y de igual manera algunos audios, si se me es posible. Ok. Thank you. You are more welcome. So, let's see if there is any other questions so far. Preguntas. ¿Tú, los comentarios? No, estamos bien. Yes, teacher. All right. That's wonderful. So, solo me queda, pues, a quien le toca esta noche, de verdad, quedarse con mi persona es a Alejandro. Espero que sí se pueda, Alejandro Antonio. Y por lo demás, pero siempre estoy a la orden en WhatsApp. Pueden escribirme si me tardo en contestar. No se preocupe, siempre le voy a contestar. Es probablemente porque sí voy a estar un poco ocupada. Pero ustedes siéntanse libres, escríbanme, háganme preguntas. Y con mucho gusto yo les voy a mandar de igual manera el material que les prometí. Y algunas cositas extra, verdad, para que puedan tener ahí. Así que, aparte de eso, un placer haber estado con ustedes estos dos días. Nos vemos el día lunes. Descansen, verdad. Si pueden descansar, pásenla bien con su familia y cuídense. Gracias, verdad. Have a good night. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Take care. Good night. Yes, we will see us on Monday. Good night. Teacher, Roger, me desconecté al final. Al final de la clase no pasa la asistencia. Perdóneme, se me pasó. Siempre se me olvida. Lo siento. That's new for me. Pero usted ya me contestó, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Por acá los tengo. Jorge, Jorge, Jorge. Sí, aquí está presente. Los únicos que de igual manera no vi fue a José Santiago. No vi a Julio César. No estaba hoy con nosotros. Ni tampoco estaba Emelina. So, Emelina. Ellos no estaban. Entonces, tampoco le pido breakup rooms. Por eso se me pasó. Lo siento. Gracias por recordarme. Gracias. Gracias. Good night. Good night. Hello, Alejandro. How are you? We are the last ones. Se me olvidó la lista. I know. This is new. Completely new for me. Esto es bastante nuevo para mí. Entonces, estar pasando listas como que me cruzo, pero siempre me acuerdo de las primeras dos y de la última. Sí. Dígame, ¿cómo se ha sentido? ¿Hay alguna pregunta en específico? ¿Qué piensa de los temas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Usted me cuenta. ¿En español? En español. Claro que sí. Sí, en español. Yo le soy sincero, Tícer, no lo entiendo mucho. Pero eso es bueno, fíjese. Porque me reta a buscar, a pensar más en qué es lo que está diciendo. Analizar más. Pero sí, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Porque mucho inglés. Mucho inglés. Mucho inglés. No, pero está bien porque al final el día es el idioma que tenemos que hablar. Sí. Esa es la meta. Esa es la meta, correcto, sí. Yo sé que es difícil en los primeros módulos. Mire, yo también estoy aprendiendo francés y no es fácil, ¿verdad? Escuchar al licenciado y estar a hablar y hablar y uno, ¿qué está diciendo? Y, sí, ¿qué es eso? Bueno, entonces uno se siente y yo los entiendo y los comprendo, pero al final si no es así. No. No hay manera. Sí, no hay manera. Bueno, con lo, con lo, con lo, teníamos otro tícer, casi que todos los del grupo. Lo que pasaba es que él quizás lo, la forma de hablar inglés lo hacía como más, más despacio, como para que uno entendiera. Entonces, pero a la vez hablaba en español para que si no comprendía en inglés lo hacía. Ya lo hacía. Ya lo hacía en español. Pero yo siento que la forma correcta es como usted está dándola, pues, porque, porque a usted es natural, le sale natural y ya tiene que ser, pues, para que uno entienda. Porque no, no siempre va a ser así como, como despacio, que me van a hablar despacio, ¿verdad? Para que yo entienda, sino que tiene que salir natural. Es que fíjese que a mí lo que sucede es de que yo casi todo el día paso conectada a un teléfono, ¿verdad? I work in a call center, también trabajo en un call center. Entonces, este, tengo ese problema que yo quizás sí lo hablo más rápido pensando que estoy hablando con, con inglés. Entonces, no es que yo quiera ser así y créanme que voy a hacer el lower the speed. Este, voy a, voy a reducir el, el, el speed porque también, ¿verdad? Yo entiendo que tampoco mi, mi meta es frustrar a nadie, ¿verdad? A nadie del grupo, sino que es todos que se sientan cómodos, que se sientan bien y motivados a aprender. Porque eso es lo importante. Pero gracias por decirme porque sí tengo que moderar mi speed. Y lo voy a hacer. I promise I will. Y con los contenidos, ¿cómo se ha sentido? Cuéntenme. ¿Le costó algo de hoy? ¿Ha sido difícil? ¿O está muy complicado? ¿O piensan que con las fórmulas los enredo más? No, hay, bueno, yo entiendo las formas, yo las entiendo. No, hay, para mí es mejor, pues, que me pongan una forma, una, como una fórmula de cómo hacerlo, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado, sujeto, auxiliar, verbo y el complemento. Mejor porque así entiendo, yo entiendo más, un poquito más así. Y así como que uno ya va haciendo sus oraciones, ¿verdad? O sea, yo le soy sincero, yo lo entiendo cuando usted habla, por ejemplo, cuando se refiere a usted, I, you, we, se refiere a todos nosotros. Pero el verbo lo entiendo, pero cuando ya tira el complemento, me quedo en la luna. Ya la palabra del vocabulario. Correcto, es lo que ya me pierde porque no, no, no. O sea, por decir algo yo, I, I, I have to start this package. Pero porque yo ya lo leí, pero si usted ya me lo dice, yo el complemento, yo solo le entendí el how to. El have to, ok. El I have to. El I have to y ya lo demás no. Ya no le entendí, pero ese ya es mi problema. No, pero para eso hay algo bastante fácil que hacer. Fíjese que solamente es de concentrarse en los verbos más comunes. Acá lo que sucede es que hay que hacerlo familiar. Usted ocupe, no los verbos, verdad, no le digo, sálgase del material. Ocupe los verbos más familiares que usted tiene, de lo que usted hace. Como por ejemplo, trabajar, comer, estudiar, lo que le decía, verdad, lavar los platos, limpiar, lavar la ropa, verdad, cocinar, etc. Todo lo que es más familiar y más apegado a nosotros. Si usted lo hace así o, verdad, si tiene a sus niños en la casa o su familia en la casa, empiece a darles pequeñas órdenes en inglés y luego dígaselo usted en español, verdad, si tiene que hacerlo. Si usted lo hace más familiar, usted va a ir agarrando más vocabulario, no necesariamente a lo del trabajo, pero sí a lo que, verdad, realmente nos interesa, que es una naturalidad o una cotidianidad, verdad. ¿Qué es eso? Usted puede hacer eso. Ahí sería de empezar a hacerlo más familiar. Yo le decía a alguien, bueno, en mi casa, pues solo es mi hermana y mi persona los que hablamos un segundo idioma. Mis padres no lo hacen, pero sin embargo, a veces ellos cosas pequeñas lo saben, verdad, como lo es la azúcar, la sal, este, que a veces comer, que a veces algunas cosas, algunas malas palabras, verdad, estallarte o cualquier otra cosa. Entonces, pero son pequeñas cosas que al hacerlo en un ambiente familiar a usted le van a ayudar a usted a practicar y a las otras personas a agarrar un poquito, verdad, y tal vez interesarse en realmente aprender. Si usted lo puede hacer, si usted lo puede hacer, y si no, monólogo, porque cuando yo estaba aprendiendo, a mí me tocaba monólogo. Yo sola me preguntaba, yo sola me contestaba, verdad, porque no tenía a nadie. Pero puede hacerlo así. Ese es mi consejo, hacerlo familiar, verdad, hacerlo familiar para que hay una motivación y yo realmente le vea el uso a la situación. Ese sería mi consejo, sí, sería mi consejo, así que gracias por el feedback que usted me ha dado, yo lo voy a tomar en cuenta, voy a lower my speed, no voy a hablar tan rápido porque yo sé que hablo rápido y lo siento mucho, y pues ahí es seguir avanzando y cualquier duda o consulta, Alejandro, estoy siempre a la orden, verdad, y muchas gracias por todo. Y gracias por quedarse hoy, pasen muy buenas noches, cuídense. Good night, have a night. Bye bye.